Tras el polémico caso de Andy y la banda El Salvador Grande como su gente, el titular de Proeza, Salvador Gómez, informó al mandatario Nayib Bukele que Enot Rubio, presidente del comité El Piche, dejó de ser embajador de la marca País, a lo que el jefe de estado dio el respaldo. Y en este mismo tema, el fiscal general también se pronunció en redes y pidió a los miembros de la banda que si se sentían estafados por el señor Enot Rubio, se acercaran a poner la denuncia para abrir una investigación y deducir responsabilidades. En otro tema, el cuerpo de bomberos ha informado a través de Twitter la atención de varios incendios en Maleza, así como uno en un basurero en el cantón Salamar en San Nistalpa, cuya emanación de humo afectaba a los residentes. La ciudadanía denuncia una fuga de agua potable en la intersección de la 12ª avenida Norte y la avenida Cervantes frente al parque Zurita en San Salvador. Piden a la ANDA solucionar la situación. Los automovilistas que circulaban sobre la avenida Peralta en las inmediaciones de Fena de Sal se vieron en apuros, luego que un camión que transportaba tierra la derramara por toda la calle. Y un usuario de Twitter informó que había encontrado tres gatitos abandonados en el parque de la colonia Montpegón. Si alguien desea adoptarlos, solo debe comunicarse por mensaje directo con arroba purocarburo. Para Teleprensa Canal 33, Jacqueline Martínez.